hola a todos bienvenidos a esta nueva temporada de los de london en el año 2024 recibimos este año con toda la energía y con buenas noticias así es muy buenas noticias porque nos acabamos de enterar que al team colombia cohet le aprobaron las visas y además ya viene toda la temporada de eventos de conferencias ya se empieza a activar todo aquí en colombia y también en otros países así que bienvenido 2024 también queríamos contarles fechas en las que vamos a estar en este año y a los productores de eventos que aún no han estado en contacto para que por favor nos escriban y empecemos a agendar esas fechas en las que todo nuestro equipo de long photography va a estar ahí captando esos mejores momentos entonces vamos a estar con all cheer en las tres fechas que tienen durante este año vamos a estar en el campeonato de uva y uca también vamos a estar en méxico en cancún con los chicos de premier y por supuesto vamos a darles el cierre al año en continental stars el 6 7 y 8 de diciembre así es y también aprovechamos para contarles que agenden de una vez las visitas normalmente hacemos visitas a gimnasios para apoyar el proceso que llevan en este caso ya la agenda se está llenando banje así que por favor escríbanos para que podamos agendar la visita a tu gimnasio vamos a empezar visitando a un equipo de bogotá que para dice que van a abrir una categoría nivel 5 mixto así que vamos a estar este 3 de febrero con colombian all stars muy pendientes porque este año la idea es también seguir visitando todos los gimnasios con top team vamos con nuestros tres chicos con julián rodríguez julián lotero y es bien así que muy pendientes porque vamos a estar y ahora queremos presentarles a un invitado especial y que ya muchos reconocen en redes sociales porque está haciendo un contenido muy bacano está apoyando muchísimo a las escuelas a los campeonatos y contando su experiencia como deportista como entrenador en esos diferentes roles en los que él se desempeña por eso los queremos presentar a cami lo que estoy blanco como van ustedes por allá y ustedes aquí qué tal felices todo súper cami bienvenido a un capítulo de los del hoy queremos aprovechar para felicitarles por el contenido tan chévere que estás haciendo por la forma que usas para mostrar el deporte porque al final cabo todos queremos que el deporte crezca y queremos saber qué viene para este año cuáles son tus metas propósitos lo primero es seguir haciendo que este deporte crezca como tiene que ser mostrando un contenido pues sano un contenido limpio mostrando lo bonito que tiene nuestro deporte en nuestro país que no tiene nada que enviarle a ningún otro país es verdad es lo primero lo segundo pues seguirla rompiendo con mi escuela sparkle all stars y lo tercero pues seguir viajando porque el año pasado tuve la oportunidad de viajar me enamoré de eso y quiero seguirlo haciendo todo este año chévere venimos hablando hace bastantes meses porque queremos hacer una actividad con los judíos oficiales de continental stars entonces camilo cuéntanos cómo se va a desarrollar esa actividad y cómo pueden participar para ganarse los judíos de continental resulta que a finales de la temporada pasada se puso como en tendencia y eso lo crearon los deportistas como hacer secuencias de partners y de otros equipos entonces digamos las chicas del magic big que están haciéndole titanes y pues eso me pareció increíble porque es una manera de entrenar sus habilidades de mejorarlas en la medida en la que van como admirando reconociendo el esfuerzo que hacen los otros entonces lo que vamos a hacer es un concurso rápido primera regla lo que tú tienes que hacer es crear tu grupo acrobático pensar en una rutina o en una secuencia acrobática de otro equipo y lo tienes que grabar en una sola toma es importante que no haya cortes porque pues la trampita aquí no hay segundo como lo vamos a subir a historias van a tener solamente 24 horas para hacer que ingresen a mi cuenta de instagram a votar pues obviamente por su vídeo ustedes van a tener hasta el 15 de febrero para hacerme llegar a mí como mensaje directo en mi instagram en los vídeos con la secuencia de partner también importante aclarar que no tiene que ser su grupo acrobático el equipo con el que compite puede ser el parche de amigos y lo más importante es que no sea de ninguna pues de ningún nivel de su escuela que sea de otro equipo tratemos de que sea otra ciudad otro lugar lejos sería más interesante el jueves 22 de febrero vamos a publicar en mis historias y el viernes 23 de febrero pues vamos a anunciar cuál es el partner ganador entonces pues es muy sencillo porque vamos a subir los vídeos de manera individual con un pin de reacción que es este que ustedes están viendo en pantalla para que no se vayan a confundir porque ese sólo se puede poner una vez a tú solamente lo puedes tocar una vez porque al final contamos y el grupo que tenga pues el mayor número de esto que salí en ese pin pues va a ser el grupo ganador y se va a ganar cada uno de los deportistas un hoodie de continental stars 2023 y yo creo que aguanta premiar también el subcampeón tenemos suficientes buzos para que no solamente gane el que tiene más sino el segundo aprobado hoy es el anuncio oficial de esta actividad así que muy pendientes aquí les dejamos algunas tomas de ese hoodie de continental por si no se acuerdan en la parte de atrás tiene el nombre de todos los equipos que participaron en la primera edición del campeonato eso era lo que les queríamos contar camilo muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo del año te deseamos mucho éxito en todas las metas que tienes estás tu casa cuentas con nosotros y a todos ustedes muy pendientes del contenido que viene con los de lo así es chao